¡Felicidades! Encontramos los espacios con Alba y Sarosa y el primer tiempo hicimos un primer tiempo brillante, nos faltó meter la pelota entre líneas de defensores. Cuando lo encontramos en el segundo tiempo fuimos contundentes y nos llevamos, cerramos un partido perfecto. Hoy día San Luis fue de Pea, ¿verdad? Sí, muy bien. Conversamos mucho fútbol durante todo el año, no compartimos algunas impresiones, pero así es el fútbol, así son las personas. Te quiero felicitar, no solamente por el triunfo de hoy día, sino que por el trabajo del año, consecuente. Nunca perdiste tu norte, aunque por ahí muchos te criticaban, que Diego Cela demostró desde que llegó, que era un profesional, 100% fútbol, así que mucha felicidad y te lo merece este ascenso a la primera. Bueno, gracias Roberto. Debe ser uno de los periodistas que más charló conmigo. Y hemos coincidido en cosas y en otras no. Siempre en un marco de respeto, conociendo los puntos de vista de cada uno. Y sabiendo que el fútbol se puede jugar de distintas maneras. Nosotros el objetivo fue consolidar el equipo en la divisional, después de un año duro, soltarlo después y llegar a la expresión máxima como fue hoy de fútbol, donde los muchachos hicieron un partido brillante y creo que son justos campeones. Más allá del mensaje a la hinchada, más allá del mensaje a los jugadores, ¿por dónde tú crees? ¿Cuál fue la receta de este plantel de jugadores o este grupo de hombres? El convencimiento. Y las ganas de trascender. Cuando llegaron nadie apostaba, jugadores de tercera división, jugadores como Alejandro Escalón, inactivo, Carlito Escudero, jugadores del argentino B como Fernando Alves, jugadores de la B como Mario Peral y Luciano Palo. Y vinieron con mucha gana, mucha predisposición, se pusieron bien y mostraron toda la jerarquía. La humildad también. Sí, fundamental de todo, de los dirigentes, del cuerpo técnico y de los jugadores. Pasamos un año muy duro, yo hace 11 meses y medio que no veo a mi papá, a mi mamá. Y todo por San Luis, todo. Y Dios está. Yo no sé los méritos que hizo Curicó, si sé que nosotros hicimos mucho. Y creo que hemos estado hoy día con este 3 a 1, pero, o sea, 3 a 0, pero es formidable. Sí, así que estamos orgullosos y, Roberto, disfrutar y agradecer al trato que nos dieron, a los que confiaron en nosotros y un beso muy grande a todo el pueblo de Quillota. Ok, Diego, muchas gracias. Por favor, Roberto, un abrazo.